Un saludo a mi mamá Si Entonces, bienvenidos todos y todas Muchas gracias por estar viendo este video Vamos a ver el día de hoy El método Mr. Danny ¿A qué le llamo yo el método Mr. Danny? Es la forma en la que yo aprendí Y me ordeno Para subir mis PJs, para ordenar El tema de la ascensión De los talentos, de las armas y los artefactos Si Comenten para el algoritmo Mami soy famoso, salí en Youtube Ahí, saluda a toda mi Comunidad, si usted quiere participar en la comunidad Venga a vernos aquí, a los directos en Twitch Siempre, siempre, siempre Casi todos los días estamos en vivo básicamente Esta semana no, me voy a tomar un descanso Y ahí salen todos abajo los Pokémon Sale su Battle Royale Seg, para De mandar a tu hermana a dormir, por favor Entonces, demos comienzo A este video De cómo subir Yo le había puesto primero a este video Cómo subir cualquier PJ Hola RobelFuturo Cómo subir cualquier PJ Hay que seguir un orden Cuando uno suba un PJ Según el método Mr. Danny Todo lo que yo voy a decir no es obligación Y un disclaimer, disclaimer Esto no es que lo haya inventado yo No me acuerdo de dónde lo saqué tampoco Por algún lado lo vi Me acuerdo que lo leí Y lo vi por ahí Y yo lo empecé a aplicar Y me funcionó Porque si ustedes se fijan Actualmente Yo soy AR56 Y miren todos los Miren los niveles de mis PJ Y en general Cómo los voy subiendo Ignoren los 89 Porque los 89 Ya explicamos que no conviene Yo los subí en una época Que no sabía lo que estaba haciendo realmente Y a Eula lo subí a 87 Para testear cuánto subí Y la verdad de 80 a 87 No subió nada Nada Voy a elegir uno de todos estos personajes Que voy a subir Para mostrarles Cuál es el proceso que sigo yo Y cómo voy subiendo Y voy a ir viendo el chat de a poquito Porque tampoco me quiero ir deteniendo mucho En este contenido Al final las preguntas Chiquillos Al final Todas las preguntas Yo las voy a responder al final Así que si tienen alguna duda En lo que estoy diciendo Tomamos orden Sacamos numerito Y al final Yo responderé todas las dudas Para los chicos que están viendo Este contenido en vivo Actualmente yo dije Que quería subir a Beidou Este es el PJ Que yo voy a subir ahora ¿Qué tengo que hacer yo Si quiero subir a un PJ cualquiera? Antes de elegir Qué artefactos Le voy a poner Antes de elegir su arma Es lo primero que deberíamos hacer Es subirle el nivel Primera parte entonces En primera instancia Siempre subirle el nivel al PJ Hasta qué nivel Mr. Danny Depende del rol del personaje Recuerden que hicimos un video También de los roles de personaje Cada personaje cumple un rol Dentro de nuestro equipo Entonces tenemos que saber Más o menos Primero vaya a saberse el video De los roles de personaje Recuerden que tenemos Carry DPS Sub DPS Nuker Utilidad Sanación ¿Cierto? Buff De buff Y ahí nosotros vamos a ver Hasta qué nivel lo podemos dejar A mis Carris A mis Carris Le saco la última La última no concelación La última ascensión Siempre a mis Carris Le saco la última ascensión El nivel No es necesario 89 A mis Carris Me gusta dejarlos En 80 con ascensión Por ejemplo Como lo tengo yo A Tartaglia Tartaglia 80 con ascensión Eula La probé con 87 Porque tenía un par de recursos Que me sobraban Y le subió un poco Diluc 89 con ascensión Es como que fuese 80 con ascensión Y así Benito lo voy a ascender pronto A Benito lo voy a ascender pronto ¿Ya? Si usted está todavía en AR Más o menos entre 45 y 50 Le recomiendo Dejar a sus A sus Pokémon Iba a decir Porque vi en un comentario Decía algo de Pokémon A sus personajes En 80 el carry Como Tartaglia Y 70 El Sub DPS El Nuker El Utilidad El Support Que le llamamos Support le llama a la gente Siempre a un PJ Que no es Carr Entonces eso es lo primero 80 y el resto de sus PJ Van a estar 70 70 70 Por ejemplo Benito debería estar acá 80 con ascensión Y los demás estarían 80 sin ascensión 80 sin ascensión 80 sin ascensión Ya eso es cuando eres AR 55 Tienes muchos PJ Y tienes muchos recursos Si quieres maximizar Ya bien tu daño Yo recomiendo dejar A los PJ en 80 Antes en 70 ¿Por qué en 70 Mr. Danny? Porque en 70 Los personajes desbloquean La segunda Habilidad pasiva Todos los personajes Del juego Tienen una habilidad pasiva Que está aquí Esta habilidad pasiva Nos va a dar Distintos atributos Que nos van a servir Para hacer Distintas combinaciones De equipo Y algunos PJ Sacan su potencial Con la segunda habilidad pasiva Esta se saca con la constelación O sea Tengo metida la palabra constelación Con la ascensión Del nivel 70 a 80 Entonces necesitamos Al menos dejarlos ahí Para decidir Ya Al menos dejarlos ahí Para decidir Una vez Que yo voy a dejar A Beidou En el nivel Que me gustaría tenerla Que en este caso Yo la quiero dejar En nivel 80 Sin ascenderla Porque así tengo A mis soportes Voy a decidir Que arma le voy a llevar Porque ahí yo tengo Que ir viendo algo Muy importante Muchas gracias Funk Por estar acá En la transmisión Del día de hoy Explico la materia Y al final Les pregunto Se ha activado El modo profe Sí Se ha activado El modo profe Sí es que Obvio ¿Cómo se juega Genshin? Pero What the fuck A ver Salió Una portada Te dimenazo Entonces Luego De yo Subirle Los atributos Voy A ver El arma Y aquí Con el arma También se me Complica un poco Porque el arma Me va a condicionar Los artefactos Tenemos distintos Tipos de arma Para los PJs Tenemos que Antes de ver La habilidad Chicos Me gusta ver El substat De El arma Por ejemplo Este arma Es de probabilidad De crítico Nos viene muy bien En un personaje Que sabemos Que va a estar Enfocado al daño Ya les voy a explicar Cómo quiero maximizar Yo a mi Beidou Entonces Luego de verle El arma Al personaje Tengo que ver Cuáles serán Sus atributos Y yo tengo que entender Cómo funciona Mi PJ ¿Por qué yo quiero A Beidou En mi equipo? ¿Por qué lo estoy subiendo? ¿Por qué es waifu? Si voy a subir A Beidou Porque es waifu No pesque este video Este video No es para usted Si usted quiere subir A los PJs Por Jusbandos O waifus Súbalos como quiera No se preocupe Porque el criterio waifu Y Jusbandos Supera a todo El trijardeo Que podamos hacer El criterio waifu Y Jusbandos Es superior Si usted va a subir A alguien por waifu Por Jusbandos Da lo mismo Todo lo que haga Porque está bien Porque es waifu Pero Si usted quiere Subir a su waifu Y que rinda en un equipo Tenemos que pensar Primero ¿Por qué voy a subir Yo a este personaje? ¿Por qué voy a subir A Beidou? ¿Por qué no voy a subir? ¿Por qué no a Fitchel? ¿Por qué no a Keqing? ¿Por qué no a Razor? Entonces yo decido Ahora Voy a subir a Beidou Porque voy a hacer Una combinación de equipo Voy a hacer una combinación De equipo Con Fitchel y Bennett Voy a probar un equipo Que yo lo vi Que me lo recomendaron Calculé su DPS Conversé con gente Me tinkó Armar este equipo Entonces Me falta la pieza De este equipo Que es el daño El daño máximo Del equipo Que es Beidou En el equipo Fitchel Beidou Bennett El único PJ Que me falta Actualmente Es Beidou Entonces Voy a subirla La función de Beidou En ese equipo Va a hacer daño Con la ulti Esa va a ser La función de Beidou Daño con la ulti ¿Qué dije recién Cuando estábamos viendo La cuenta del Steven? Que hay varios PJ Que hacen daño Con sus ultis Chingchú Lo voy a ir mostrando Para que Los que sean más visuales Chingchú Daño con la ulti Changling Daño con la ulti Kaeya Daño con la ulti Benti Claramente Daño con la ulti Y son ultis especiales Porque son ultis Que se quedan En el campo Y no se van Si uno rota al PJ La ulti se va a quedar Por ejemplo Beidou Va a tirar sus dragoncitos Y los dragoncitos Van a quedar Independientemente De la rotación Dao lo más grande Carajo Yo tirando por Kazuka Teniendo su cross y Benti Porque no tengo Por eso es Beidou Entonces Los personajes Que dejan su ulti Y hacen un daño Con la ulti Yo puedo Boiltearlos De una forma Especial Que más o menos Todos caen en ese criterio Ya los voy a ir viendo Pero entonces Yo digo ya Beidou Daño de ulti Para tirar las ultis Tenemos que cargarlas Primero Si Beidou Va solita Para tirar la ulti Quizá le va a costar Un poco Porque su ulti Es cara Si nos vamos A los talentos Vamos al quebranta Tormentas Vamos a los atributos Nos damos cuenta Que la ulti De Beidou Tiene un coste De 80 De energía elemental Y eso es mucho Zhongli tiene 40 Por ejemplo Otros PJ Tienen menos Esta es una de las ultis Más caras De cargar Por eso Beidou Yo no la recomiendo Con Eula Porque se pelea En la recarga De energía Entre las dos Cuesta cargarlas A ambas Para que tengan Las ultis Activas Fueron un team Doble electro Y yo digo Sinceramente Que los equipos Que he visto A Beidou Beidou Nunca Es la única Electro En el equipo Y yo se los digo Así Sinceramente No lleven a Beidou Sola Electro Si van a llevar Un solo electro Lleven A Beidou O sea En vez de Beidou Lleven a Fichel Si van a poner Un electro Por ejemplo Para ser superconductor Para bajar resistencia física Van a poner un electro Para hacer distintas reacciones Para buscar sub DPS Coloquen A Fichel Fichel Por sobre Beidou Y Fichel Por sobre Lisa Como sub DPS Y una vez Que ustedes ya tengan A su Fichel Pueden Considerar Subir a Beidou Para juntarlas A las dos Porque juntas Son una cantidad De DPS Y Electro Terrible Pegan mucho Porque se cargan Entre las dos Vas a tener unos Siempre activos Vas a tener una ulti De la Beidou Casi siempre activa Entonces Antes de ir viendo El arma Por ejemplo Yo digo ya Probabilidad de crítico Pero que pasa Si yo con probabilidad De crítico Y le pondré Artefactos No sé De ataque Etcétera Etcétera Me voy dando cuenta Que mi Beidou No está cargando bien ¿Qué tendría que hacer? Tendría que buscarle Quizás En vez de probabilidad De crítico Un arma que me dé Recarga de energía Colocándole al personaje Un arma de recarga de energía Yo me libero Yo me libero de buscarle Recarga de energía Como main stat En un reloj Por ejemplo Porque ahora Me voy a saltar Un poquito las armas Porque Esta segunda parte Yo antes lo hacía Muy fijo con el arma Pero creo Que tenemos que verlo En combinación Con los artefactos Pero antes de ver El arma y el artefacto Yo prefiero Que nos saltemos A los talentos Entonces sería Subir el personaje De nivel Luego Ir viendo Más o menos Qué armas tengo Y qué armas le puedo poner En mi caso Tengo un montón De espadones Así que tengo que decidir Cuál va a llevar Beidou Pero antes de ver el arma Porque el arma va en conjunto Con los artefactos Van parecidos Porque nos van a ayudar A escalar o bajar Ciertos atributos Quizás baja 15% De defensa Constitución Su cuarta pasiva A lanzar la ulti Pero no es suficiente Y no es necesario Ese 15% Se puede bajar Con otros personajes Realmente Y te va a pegar Mucho más El problema es que El DPS que tiene Lisa no es muy bueno En general Se ve opacado Por el DPS que tiene Beidou Vamos ya con los artefactos Pero antes de eso Mucha gente no sabe O se le olvida Que hay que subir Los talentos El DPS O la utilidad Que pueda tener Un PJ Va muy ligada A qué tanto Usted sube Sus talentos Es súper 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 importante Que usted le suba Los talentos A los PJ ¿Hasta qué nivel Mr. Danny? Mínimo Hasta nivel 6 Los talentos Que vas a usar Los talentos Que vas a usar ¿Ya? Por ejemplo Beidou En este caso Yo la quiero llevar Por su utilidad Con la ulti Entonces Le voy a subir La ulti Quizás Al 11 Al máximo En este caso Que yo puedo tenerla Sin ascenderla más La E La E Puedo dejarla Los básicos No Los básicos De un personaje Que no va a estar En el campo Pegando básicos Y que tú Lo vas a rotar No lo suban No es necesario Porque Beidou Va a entrar en el campo Tirar habilidades Y va a salir del campo No se va a quedar Pegando básicos Entonces va a ser Un gasto de recursos De mora De tiempo De resina Farmearle los básicos No es necesario Si ese va a ser Mi rol De Beidou ¿Sí? ¿Desde qué constelación Se recomienda Beidou? Yo diría Vamos viendo La C1 La C1 Es bastante buena Porque te da un escudo La segunda Yo creo que Para hacer una Beidou De daño de ulti Con la segunda constelación Yo creo que Solo se utiliza Para escalar Un hombre de cultura Veo que hay Por aquí en el chat Yo creo que Beidou De daño de ulti Desde la C2 Beidou de daño de ulti Desde la C2 Es que las constelaciones De Beidou No son tan buenas Como que no la chetan Tanto en general ¿Ya? Así con los talentos Recordar Subir los talentos Que vamos a usar Si voy a usar la E Más que la Q Si voy a usar la Q Más que la E ¿Crees que con el resumo Con la llegada de Kazuhameta En un sol que beneficia a Chao? ¿Va a salir un set De recarga de energía De los leaks Eso es lo único que he visto Posiblemente no Es como subirle Los ataques básicos Con son lí de escudo Es como subirle Los ataques básicos Con son lí de escudo Tal cual Daniel Exactamente Entonces me salió Click en la tirada 30 En el 50 Gracias a todo mi sorteo Y que bueno Me alegro mucho Que le haya salido Hola Gracias por estar por aquí Entonces Nos fuimos Subiéndole el atributo Nos fuimos a la constelación Y vamos a ir jugando Entonces ahora Entre los artefactos Y el arma Todos los PJs que nombré Pueden llevar Una build Una build Muy particular Estos son los PJs que nombré Que pueden sacar Cierto daño Con su ulti Y la traveller también La traveller también Como yo puedo buscar Sencillamente una build Para un PJ Que yo quiero Que pegue con su ulti La build Voy a dejarla embarra Con los artefactos Pero no importa La build va a ser Antes de verle Los stats Y los substatis Y todo lo demás Dos de nobleza Porque le va a dar 20% de daño De la ulti Que para eso Yo quiero al PJ Para que pegue con su ulti Cierto Entonces le voy a empujar Un 20% de daño De la ulti Y dos partes del set Que le corresponda Al personaje De su daño Por ejemplo Invocador de truenos Tengo una plumita Por acá de truenos Que se tengo puesta La feature No es tan buena Pero igual Vamos viéndole Y ya voy a ir Con el reloj Ya voy a ir Con el reloj Vamos pongámosle No pongámosle ataque No le pongamos Recarga de energía El problema Es que no tengo Buenos relojes De ataque De nobleza Así que Una parte de esta Se la tienes que cambiar Que va a ser la pluma La pluma la ponen Acá nobleza Y la copa Tiene que ser Si o si Bono de daño Del elemento En este caso Es electro Y esta es la build Que yo consideraría Llevar a la Beidou Dos truenos Para que le dé Un empujoncito Al bono de daño Electro Y dos Nobleza Para el bono de daño Y así tú puedes Buildear Sencillamente A Chingchú Le pones Dos hidro Dos nobleza Dos pyro Dos nobleza Dos crío Dos nobleza Dos geo Dos nobleza No de pedra O sea de pedra arcaica No de geo armada Dos del set Anemo Dos nobleza A las sucros También se le puede Builder así Chongyun Dos nobleza Dos crío Carris Por ejemplo Travelergeo Igual Beidou Dos nobleza Dos electro Y así Esos son solamente Con los pyjotas Que van a hacer Un daño de la ul ¿Ya? A no ser Todas las preguntas Al final Hayan pobre Todas las preguntas Al final Porque estoy haciendo Esto va para youtube Por si acaso Estoy haciendo un tutorial Una guía Un método Ya voy a leer el chat Tranquilos Tranquilos Entonces Ese set Va A no ser Que yo necesite Las cuatro partes Si yo necesito Las cuatro partes Por mi team Por mi equipo Por mi equipo Voy a considerar Llevarlo con las cuatro partes Pero voy a perder Un 20% de daño De la ulti Y lo tengo que buscar Con otros stats ¿Cómo me quedó Esta Beidou? De momento El arma Le voy a poner Por ejemplo Acá Esta de daño crítico Ya que tiene El Llevar Tienes 1310 de ataque Tiene poca probabilidad No está bien esto Ojo Recuerden que el 50% No es suficiente No se conforman Con 50% No le crean A la gente Que le dice Que el 50% O sea En general Si vas a pegar críticos Vas a pegar críticos Pero yo diría Que ideal Arriba de un 60 O un 1 a 2 Si O un 1 a 2 ¿Qué me pasa acá? Yo le puse Una espada De daño crítico A la Beidou Y miren Tiene 135 De recarga de energía Y yo sé Que la ulti De Beidou Se demora En cargar Porque pide Mucha energía elemental Quizás 135 De recarga de energía No es suficiente Quizás no me va a bastar Entonces ¿Qué tengo que hacer Yo ahora? Tengo que empezar A probar ¿Sí? Tengo que empezar A probar ¿Mentiroso? ¿Perros? ¿Qué pasó? Odio el 2000 Los anobles Tim para Eula De ahí te muestro Un Tim para Eula No te preocupes Muy buena ¿Kilómetro? ¿Kilómetro? Sí, sí, Un kilómetro No sabía cómo decirle Cómo estás Todos mis artefactos Suben daño crítico Nunca tengo probabilidad Uff Difícil eso Yo con Chagnista Le subí todo Porque lo amo Claro Depende de los recursos Que tengamos Por eso va a flotar Toda la consonancia Grío Sí, Y ojo con la consonancia Grío Porque a veces No se activa Pero bueno Entonces Yo tengo que intentar Balancear ciertos atributos Si siento que Me falta recarga de energía ¿Dónde yo puedo buscar Recarga de energía? Y aquí vamos a entrar A este tema De los artefactos Y aquí por favor Chiquillos y chiquillas Escriban todos Atento O atenta Por favor En el chat Para confirmarme Que están atentos Y atentos Porque esto es importante Porque hoy día Les voy a explicar Para qué sirve Cada artefacto No los sets Porque los sets Lean Lean Chicos Lean No cuesta tanto Pero les voy a explicar Qué atributo Nos puede dar Cada artefacto Así que escríbanme Que están atentos Atentos En el chat Confírmenme Que están ahí Para que no se lo olviden Para que Dejen de preguntar No Discord Pregunten todo lo que quieran Siempre Pero vamos a ir viendo algo Vamos a partir Por lo fácil Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Complejizando ¿Ya? Atentos Camaradas Colegas Pero profe Si yo le escribí En mi discurso Le tengo que decir Probabilidad crítica Porque tengo la consonancia Elemental De todo el crío Cuidado Porque no siempre Están los enemigos Imbudidos en crío Los espectadores No sé cuántos hay Que no los veo Sí Hay harta gente Estoy muy feliz Muy feliz Al fin Me llegó el wifi Qué bueno Atentos Presente Muy bien Profe Voy al baño Apúrese Vaya al baño Vamos a partir Vamos a partir Hablando De las dos partes Que suelen Confundirse La gente Mucha gente He visto Que me pregunta Mr. Danny Flor de ataque ¿Cierto? Y yo quedo así como Estimado Y estimada Y yo les digo Todas las flores Dan ataque Fíjese bien Mira sus flores Vea que todas las flores Como Mainstat Le dan ataque Si hay alguien de aquí Que no se había dado cuenta Pegues No mentira Mi profe de Hoy me acordé Mi Selma La Madame Selma De una profe que yo tenía Una profe de gramática En la universidad Que hubo una eminencia Eso es Las plumas Perdón Plumas Plumas Eso Flores Plumas Plumas Flores Plumas Plumas Eso Está bien Está bien ¿Saben qué? Yo le digo Flores las plumas Plumas Entonces Ya corten Cortamos de nuevo La gente me decía Mr. Danny Las plumas No profe Es que se equivoco Si Si se Si se Ya Era para ver si estaban atentos Era para ver si estaban ¿Se fijaron? Si Las plumas siempre Las flores siempre dan ataque Las plumas siempre dan vida Si yo digo que dan vida Dan vida Ya Ya Si está bien Me acordé Mi profe Selma La madame Selma Yo hice la tesis con ella La madame Selma Cuando uno No sabía una respuesta O se equivocaba en algo Decía O FTS Con un cactus Y yo les voy a No sé ¿Can I have water? Sure Sure You can have water Vamos a ir entonces De nuevo Volvamos La gente le decía A Mr. Danny Mr. Danny Las plumas de ataque ¿Cierto? Y yo les decía A O FTS Porque las plumas Siempre son de ataque Entonces ¿Para qué me sirve la Dije flores de nuevo? ¿Cierto? No Plumas Es que siempre no sé Por qué le digo Y no se hagan Porque ustedes también Le dicen flores a las plumas Y plumas a las flores Y a todos les ha pasado A todos nos ha pasado Que le hemos dicho Flor una pluma Y pluma una flor Es verdad Es verdad Profe La Jani no vino Si andaba por ahí Que la Jani estaba cansada Ahora dije pluma Ahora no me equivoqué Ya Las plumas De los personajes Siempre van a dar ataque Por lo tanto La pluma A mí me va a ayudar A buscar un set Las plumas Ocupenlas Para armar sets Usualmente Con la pluma Y con la flor Se arman los sets ¿Ya? Porque son Aparte Son una de las partes Más fáciles De entre comillas De farmear Porque Lo otro que tenemos Que ir viendo Son los substats Esta pluma Esta pluma Está fea Tal vez no está tan buena Tiene daño crítico Pero todo lo demás Es inservible en Beidou La cosa y la otra cosa ¿Ya? Todas las plumas Dan ataque Por lo tanto La pluma Me va a ayudar a mí Me va a ayudar a mí A armar un set Puede ser noble Esa Puede ser cualquier set En general Las plumas Te van a ayudar a ti A eso A armarte Un set ¿Ya? Luego vienen las flores Que es lo mismo En este caso También Y no olvidar Que todas las flores Siempre nos van a dar vida Las flores siempre Nos van a dar vida Entonces en PJ Que escalan con vida Que sus habilidades Suben con la vida Que tengan Por ejemplo Diona Diona Vamos a necesitar Que la flor Este es su vida Y si estamos buscando Daño en un personaje Las plumas Van a ser importantes Porque las plumas Tienen harto ataque Y nos suben harto El ataque De varios personajes Que necesitamos Que tengan ataque ¿Sí? ¿Qué asignatura era esta? Artefactos Y builds Dos Artefactos Y builds Intermedio Intermedio Dos Eso es lo primero Entonces por ejemplo Siempre Al menos en PJ Que llevo Buildeados Las plumas Y las flores Van a ser de los sets Que yo estoy buscando Casi siempre Al menos En mis personajes Las plumas Y las flores Van a ser de los sets Que yo estoy buscando O del set completo Si se fijan Las plumas Y las flores Me ayudan a armar Los sets Pero pasa Y aquí vamos a ocupar A Dionita Preciosa Que yo hay PJ Que quiero armarlos Con un set completo Porque el set es bueno Porque necesito este set Ojo que hay sets Que son como sets De utilidad Que te van a traer Algo al equipo Por ejemplo El 4 partes nobleza Que todos lo conocemos Y todos lo amamos El 2 partes nobleza Yo ya dije Que te da un 20% De daño de ulti Pero el 4 nobleza Nos da un 20% De ataque A todo el equipo Por 12 segundos Por lo tanto Tenemos que intentar Mantener el bono De nobleza activo Y este bono De nobleza Se activa Cuando uno Tira la ulti Yo tiro la ulti Con Diona Y Mis personajes Van a empezar a pegar 20% más de ataque Siempre 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 ¿Ya? ¿Esto está en la prueba? Claro que sí Claro que sí Entra en la prueba Porque después yo voy a hacer Noidia Quizás a fin de mes ya Voy a hacer De todo esto Una evaluación Voy a hacer un Un kahoot Y voy a sortear Ahí una Y la verdad se acumula Y claro O sea Dice que claramente Este efecto No puede acumularse Se tapa Porque está mi cámara No lo voy a correr La cámara Pero ahí dice Este efecto No puede acumularse ¿Ya? Como el efecto De nobleza No puede acumularse No sirve de nada Juntar Dos PJs Con el set De la nobleza ¿Va a regalar Décima por resistencia? No No sean para tú Esto es para usted Entonces Plumas Y flores ¿Qué pasa con los relojes? Y aquí voy a volver A Beidou Voy a volver A Beidou Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que tengo Ya Harto daño crítico Tengo ataque Pero Veo que me falta Recarga de energía Y voy a empezar A probar a mi Beidou Y ustedes prueben A sus personajes Vayan viendo A mi Beidou El set de nobleza Va Siempre en los equipos Completos Siempre tiene que ir Un PJ Entonces tenemos que decidir De nuestros PJs ¿Cuáles son los mejores usuarios De nobleza? Y De lo que se ha testeado Los mejores usuarios De nobleza Son Diona Bennett Zhongli Puede ir full nobleza Pero no se recomienda Tanto realmente Y Yin ¿Sí? Bárbara y Cuyo La Bárbara Es que Bárbara es rara Y si le sale Hay muchos PJs Por lo que pueden reemplazar A Bárbara Entonces ¿En dónde estaba yo? Si yo voy probando Mi Beidou Y veo que la verdad Aunque vaya con Fitchel No está cargando la ulti ¿Full nobleza Para Bennett DPS? No No ¿Full nobleza Para Bennett Healer? Para Bennett Soporte Para Bennett Buff Para Bennett Utilidad ¿Bennett DPS Va con Bruja O con Trueno? El set del Trueno es Ahí ya Después voy a hablar Cuando lo traiga Yo sé que en otros canales Pueden ver un Bennett Con Trueno Eso es lo que yo quiero probar ahora La viabilidad de Bennett Con el set del Trueno Bárbara C6 Irreemplazable Es completamente Reemplazable Es completamente Reemplazable Bárbara C6 De hecho Bárbara Aunque esté C6 No deberían llevarla El set del Meteorito No se aplica solamente El que lo tiene puesto Pero El escudo O sea Son dos partes Del Meteorito Para que te dé Bono de escudo El escudo Del personaje Va a ser más fuerte Chinchu con Nobleza También es un buen usuario De Nobleza Sí Chinchu también es un buen usuario De cuatro Noblezas Pero Prefiero Bulldearlo Dos Noblezas Y dos Set de las Profundidades Hola Meli ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar por acá No me preguntes por el Noblez Después te voy a contar Todo lo que pasó Ayer tuvimos unos dramas Y me amurré Y después te contaré ¿Sí? Diona, Bennett, Chinchu Tienes Nobleza ¿No puedes llevar Tres PJs con Nobleza En el equipo? O sea Solo va un PJ Con el set full De Nobleza Porque el bono De Nobleza No se acumula No lo puedes acumular Dale Meli Pregúntame nomás Yo ahí te voy diciendo ¿Se puede cambiar A Bárbara? Sería bueno Ya Vuelvo acá Entonces si yo veo Que la energía De la recarga No es suficiente Para cargar la ulti Quizás tenga que considerar Buscar un reloj De recarga de energía El reloj Es como nuestra pieza De utilidad Muchas gracias Vaya que le vaya bien También ahí a la Meli Vayan a seguir chiquillos Voy a hacer un shoutout A la Meli Después me paso A ese lugar Pero ya ¿Por qué? Porque si yo veo Que algo estoy faltando El reloj Me lo puede dar Por ejemplo Si veo que me falta Recarga de energía Boom Reloj de recarga de energía Con los PJs que van Full nobleza Queremos que tiren Harto la ulti Podemos considerar Ponerle Un arma De recarga de energía O un reloj De recarga de energía Ahora ¿Qué me pasa? Si le pongo Recarga de energía En el reloj A Beidou Y le pongo Recarga de energía En la espada A la Beidou Me voy a quedar Con 219 De recarga de energía ¿Será mucho señor? No sé Si es mucho Tengo que ir probando Tengo que ir probando Si yo veo Que tengo más la ulti Del cooldown Y está bien quizás O pego muy poco Ahí tengo que ir viendo Reloj de ataque Reloj de recarga de energía Arma de crítico Y ahí yo voy probando Y eso chicos Vayan probando Vayan viendo ¿Qué les falta? Porque la otra vez me pasó Y aquí para ir cerrando Un poquito Este tema de los relojs El otro día Estaba discutiendo Con una persona Que me decía Oye pero a Diona Se le lleva Con reloj de vida Porque full vida ¿Cierto? Para que el escudo Aguante harto Y entonces Él me decía No pero es que Diona full vida Diona con reloj de vida Diona con reloj de vida Y yo le decía A mi Diona Yo la llevo Con recarga de energía No la llevo Con reloj de vida ¿Por qué? Esa recarga de energía La necesito De esos 206 La necesito Para que Diona Tire su ulti Harto Si no tengo reloj De recarga de energía No me alcanza Llegar a la Bien La ulti A cada rato ¿Si? Entonces Si la llevas Más healer Entonces Si llevas A otro escudero O otro personaje De escudo Pon a Diona En otro equipo Más que sanador Entre comillas Porque realmente Lo mejor que tiene Diona Es el escudo Y la velocidad Que te da Más que la sanación Las flores de ataque Aproximo Que gana el buen artefacto Rezo le tenía Un reloj de defensa A mucha gente Le pasó eso A mucha gente Le pasó Yo llevo a Chinchu Con 220 de recarga Perfecto Carga la ulti Cada rato Yo creo que Para ciertos PJs Que necesitan la ulti Arriba de 190 A no ser que aprendan Ustedes A ir rotando Los personajes Y ir recopilando Las cargas elementales Y aquí entran Estos personajes Que se le llaman Por ejemplo Las baterías Cuando uno lleva a Xiao No le busca Recarga de energía A Xiao Yo le tengo Un arma de recarga De energía Porque no tengo Una lanza mejor Quizás le podría probar La probabilidad de crítico Pero yo ya estaba testeando Y no me gustaba mucho Porque las lanzas En general de 5 estrellas Tienen harto ataque Miren Entonces Entran en juego Los personajes batería Los personajes batería Son los que van a ayudar A que salgan partículas Del elemento Por ejemplo Sucros y Venti Y Esas partículas No las van a recibir Ellos mismos Sino que las va a recibir El Xiao Como tal Y el Xiao va a cargar Más rápido su ulti Porque va a llevar Con un compañero Del mismo elemento Que va a cargar Las ultis De ambos personajes ¿Sí? La defensa ¿Dónde está? Es que Por ejemplo Albedo El reloj El reloj El reloj Va a ser la pieza Utilitaria Del albedo ¿Por qué? Yo quiero que albedo Pegue más Con sus flores Con la habilidad elemental Con la E Y la E Pega más Con defensa Defensa en el reloj Chinchú Chinchú Quiero que cargue más La ulti No es suficiente Porque tiene problemas Para cargar su ulti Recarga de energía En el reloj Changling Quiero que tire la ulti No es suficiente La recarga de energía Que lleva Recarga de energía Cae ya Ataque Porque quizás tiene buena Recarga de energía Entonces tenemos que ir viendo Si vemos que no tiramos Nunca la ulti Recarga de energía Pero la recarga de energía Es solamente para personajes Que dependan de su ulti Los carry Usualmente Van con reloj De ataque Los carry Van Ahí Los carry Usualmente Van con reloj De ataque Por ejemplo Keqing Le ponemos reloj De ataque ¿Cierto? Entonces Los relojes de recarga de energía Son solamente Para personajes Que queramos que spameen La ulti Y que los rotamos O sea Personajes que necesitan Recarga de energía Beidou Chengchou Kaey ya quizás Y ahí hay que ir viendo A no ser que vayamos Con otros personajes Y vayamos viendo Cierto La recarga de energía Y ahí vamos Rotando Cierto Arte Personajes Que tienen Relojes especiales Recarga de energía Recarga de energía Ataque O recarga de energía Benito Ataque nomás Porque Benito escala Solo él Con recarga de energía Y el arma Usualmente Se le pone Recarga de energía Cuando va de No de DPS Cuando va de Esta arma Muy buena Para Benito Soporte ¿Si? Ataque 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 Defensa Porque sus habilidades Lo único que yo Lo único que yo quiero A este Es para que Tenga un escudo Tocho Un escudo Gordo Y el escudo Tocho El escudo Gordo Es full vida Pero full vida 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 Un equipo Un equipo Que lleva Sacarosa A ir A preguntar El Discord Dele nomás Después yo le puedo Recomendar equipos Con Sacarosa Es que Sacarosa No es un PJ El cual Hacemos un equipo Que gire en torno A ella Sacarosa Es un PJ Que se mete En los equipos Para bajar Elemental Aquí tenemos Otro PJ Especial Sucros Hablemos un poquito De ella Sucros Tiene un set Especial Que es Este no Claramente Porque lo tengo Repartido Estoy O sea Que se va Mezclando Donde voy Cambiando Artefactos Para un lado Y para otro Voy poniendo Y sacando Artefactos Maestría Y aquí me falta No El casco ideal Sería de maestría Elemental Pero no tengo Por eso le pongo Ataque Sucros Ya sabemos Que Sucros Cuando la llevamos Ya sabemos Que Sucros Cuando la llevamos Para que comparta La maestría Elemental Por su segunda Pasiva Que es Que nos comparte Maestría Elemental La llevamos De maestría Elemental Para que le dé Un empujón Al resto De nuestros Compañeros De nuestros Personajes De maestría Elemental Que son los Personajes Que hacen derretidos Vaporizados Ya Por ejemplo Diluc Por ejemplo Venet Todo esto Todo esto Básicamente Todos los Pyro Y todos los Crio Y los Hydro Ya Entonces El reloj De Sucros Build De maestría Es de maestría Pero es uno De los pocos Personajes Que se beneficia De un reloj De maestría Elemental Un ajustado De vaporizados Puede ser Un ajustado De vaporizados Puede ser Pero no hay Muchos ¿Si? ¿Cuánta recarga De energía Me recomiendas Para llevar con Mona Nos habría Decirte Quizás Para spam De ulti Con Mona Arriba de 190 Yo te diría Con recarga de energía Con Mona Porque si no Te vas a quedar Corto en el abismo Buenas buenas Tío Geno Muy buenas tardes Muchas gracias Por estar por aquí Bienvenido Tome el asiento Y vamos a Hacerle un shoutout Vayan a seguir Al tío Geno Colega y amigo Streamer De Genshin Impact Y de otro juego De rol También El reloj Es lo más que batería Necesita un generador Si Eula Le cuesta cargar La ulti Mucho Sucros Va con maestría Elemental Si es que va Con En un Equipo Sucros Maestría Y recuerden Que antes de decidir El set del personaje Hay que ver el equipo Cierto Hay que ver el equipo Del personaje Por ejemplo aquí En este equipo Que estoy mostrando Acá arribita Yo puedo meter Una Sucros Porque me va a ayudar A bajar resistencia Elemental Y a compartir Maestría elemental Y mis reacciones Van a ser más fuertes De por sí Vamos a ir mostrando Equipos Yo creo De ahí voy a ir Probando distintos equipos Y voy a ir viendo Como van rindiendo En distintas ocasiones Cierto Yo creo que Otros PJs Con builds especiales Serían Jin Que va a full ataque Para que sane Chichi Pero no la recomiendo Para nada Por sobre Diona Ya lo saben Lo he dicho un montón De veces También iría a full ataque Pero no pesquen A Chichi A mi me gusta el personaje Ya lo he dicho muchas veces Pero Diona es infinita A veces mejor Y no hay discusión Y no voy a discutir Hoy día de eso Noel ¿Qué pasa con Noel? Noel No la lleven Si no la tienen C6 O sea Noel es C6 O se queda en la banca De momento Esta arma es malísima Para Noel también Y ahí Noel va con su build De defensa Va con su build De defensa Porque convierte Su defensa en daño ¿Ya? Kiki DPS Kiki DPS La gente se cree Los Kiki DPS Y así Así con los relojs ¿Qué pasa entonces? ¿Qué PJ ocupo de muestra? Ya Benito Yo siempre Tengo Mis copas Y aquí ya vamos Con la otra parte Importante Que usualmente No son del set Que corresponde Fíjense miren Esta copa daño hidro Es de otro set Esta copa daño pyro Es de otro set Esta copa daño crío Es de otro set Y copa daño pyro Copa daño anemo De otro set distinto Copa daño pyro Y así Miren Esta tuve suerte Me sirve copa daño físico La copa Es un Parte de los artefactos Que es recomendada Llevar Como quinta pieza Como pieza distinta Que le digo yo ¿Por qué? Porque la copa Por favor Por favor Aquí todos Tomen nota Apunte Importante Destáquelo Subrayelo Márquelo Póngale estrellita No dé un pollo No sé Lo que usted quiera Su moquito No que asco No lo hagan Póngale ahí Una marquita En un personaje Que se va a dedicar A hacer daño La copa Siempre 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 En un 99% De las veces Va Bono de daño Algo Arribita Miren Bono de daño pyro Bono de daño hidro Bono de daño electro Bono de daño anemo Bono de daño físico Bono de daño físico Bono de daño anemo Bono de daño pyro Bono de daño pyro Bono de daño pyro Bono de daño geo Vida Porque Zhongli es especial Zhongli ocupa vida Para su escudo Así que ahí tenemos Builds distintas Builds especiales Recuerden que hay Builds como estándar Y hay builds especiales Las builds estándar Son las que buscamos daño Entonces Bonos de daño Algo en la copa Pero las builds Especiales Son por atributos Especiales Como por ejemplo Zhongli full Vida Diona full Vida Jin full Ataque Si Es artefacto Es perfecto Este que está acá No es perfecto Porque no escaló Lo suficiente En daño crítico Como hubiese gustado Pero si tiene Tiene atributos Muy 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 buenos Zhongli vivi Mi sacerdote ¿Qué significa eso? Profe Si mi equipo se va a hacer Reacción elemental ¿Llevas a Karosa Por encima de Bennett? No Pues los llévalos juntos Si no No te suple un rol O el otro Van juntos ¿Se entiende? Bennett es sanador Y Buff De ataque Sucros Te sube la maestría elemental No A ver Bennett Sinergia bien con Sucros Porque uno te sube el ataque El otro te sube la maestría elemental Una le baja la resistencia elemental Y el otro es de sana Entonces Pueden ir perfectamente juntos Sakarosa con Bennett No se pelean por nada Van súper bien de hecho Son muy buenos compañeros Sakarosa con Bennett Y nos va a tirar las patas Por tirarle tanto hate Sí Video de horas Sí No sé Mis videos son largos Siempre Sakarosa con el libro de memorias O el tres estrellas A ver Dependiendo Dependiendo de lo mismo De la build Sucros Igual se puede buildear Bono daño a Nemo Para que pegue más con los golpes Pero si no el daño de Torbellino Igual se agradece Y recordar que los Torbellinos En la 1.6 Fueron buffeados Las reacciones elementales Transformativas Recibieron un buff Voy a hacer otra clase Después de las reacciones elementales No me manejo tanto como Milgi Con las reacciones elementales Pero voy a estudiar Y voy a repasar Porque yo sé que ustedes Me entiendan Y se entretienen conmigo Así que creo que también La siguiente clase que haga Va a ser de Todo este tema De reacciones elementales Tanto las transformativas Como la amplificadora Los buffs Exactamente ¿Sabes, profe? No entiendo nada Póngamelo Limpie eso los oídos ¿A mí? Cange el cachapón Sacarosa con el libro De memorias Ah, bueno, ya Soy ya lo último Que había leído Libros para Sacarosa Entonces Si estás buscando Buff o de buff De maestría Tiene que ser de maestría elemental Hay un libro Del herrero Que se puede hacer Que es de maestría elemental No me acuerdo Cómo se llama Cualquiera que sea De maestría elemental Le va a venir bien Porque queremos buscar Mucho, mucho, mucho Maestría elemental Con él Aquí va abriendo Máginas Mi team ahora es Yanfei Chincho Sakarosa Y Benito Súper bueno ese equipo Me gustó, Caleta Sí, porque con Zucro Baja resistencia Spyro Un Chincho Va a ir vaporizando Los golpes de Yanfei O viceversa Y Benito es Dios La carta náutica Eso El mare Eso Eso, eso, eso Llevo un equipo Chongli Chinchukli Y necesito otro personaje No sé si es mejor Sakarosa o Benet 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 Porque no llevan Ningún sanador ahí Igual hay que ir con sanadores Benet te puede hacer ese rol Quizás sacar al Chongli Y poner a Sakarosa Ahí tú vas viendo Anda rotando Porque piensa que Geo Y Anemo Pueden ir Reemplazándose Unas con otros Son Reacciones Son elementos Como más de utilidad Que de daño Una de esas reacciones Que suben o bajan Resistencias Y etcétera Entonces Las copas Ya vimos que En general Las copas Son Del bono de daño Del elemento ¿Cierto? O de físico Si es que lo necesitan O de vida Dependiendo de las builds ¿Cierto? De los personajes Que son especiales Hay pocos personajes Que necesitan una copa especial Chongli Full vida Diona Full vida Kiki Full ataque Bárbara Full vida Y Jin Full ataque Pero Otros PJ La mayoría Profe tomó agua ¿Me canjearon agua? No Es que me quedé sin agua Chicos Pero quiero terminar esto Y después cortar Y volver Y ahí conversamos Otro poquito Y terminamos Entonces Y la última pieza De la que quiero hablar Es La corona O el casco Que le digo yo La corona O el casco En cualquier PJ Que está buscando daño Vamos a intentar Buscar Por sobre cualquier Otro set Vamos a buscar Probabilidad O daño crítico Dependiendo la que necesitemos Más Ya me voy a hidratar Mr. Penguin Muchas gracias por el canje Voy a ir a buscar Agüita Al tiro Ya Voy a opinar Al tiro de sus teams Denme un ratito Daño crítico Probabilidad de crítico La corona O el casco Como le digo yo Es la única pieza Que por main stat Nos puede dar Probabilidad O daño crítico Entonces es importante Probabilidad Probabilidad Daño Probabilidad Daño crítico Probabilidad Probabilidad Daño crítico Probabilidad Diona Build especial Vida Caella Daño crítico Sean Lee Build especial Vida Y así Probabilidad de crítico Probabilidad de crítico Probabilidad de crítico Entonces En el casco Siempre buscar Kazuhu y Sakarosa No sé por qué Kazuhu no ha salido todavía No voy a comparar Un PJ que no ha salido todavía Con uno Que tengo Y que lo he probado Y llevo meses jugándolo Básicamente Ya Así que entender A modo de resumen Subirle Los niveles A los personajes Luego Los talentos Como deberíamos Ir decidiendo El arma En base Al atributo Que tiene No tanto A la habilidad Si tiene una habilidad Rota Que le viene bien También súper bien Pero el atributo Es súper importante Porque el atributo Nos va a ayudar A liberar quizá Un artefacto Por ejemplo Si tengo en el arma Recarga de energía El artefacto Le puedo poner En el reloj De ataque El reloj Se comparte O vamos a ir Balanceándolo Con el arma A no ser que sea Probabilidad de crítico Que ahí vamos a tener Que ir balanceando Con la corona ¿Cierto? Las copas siempre son Del bono de daño A no ser que sean Build especiales Probabilidad de crítico Daño crítico En la corona A no ser que sean Build especiales La flor Siempre es de vida Buscar buenos substats Armar los sets Con la flor La pluma también Muchas gracias Julce por tu follow Las plumas Siempre son de ataque Buscar buenos substats Y los relojs Ya sabemos Que si necesitamos Recarga de energía El reloj va a dar Recarga de energía Dependiendo si Está suficiente La necesitamos Reloj de ataque Los builds Que se requieran En Albedo Por ejemplo Que es especial Reloj de defensa Como Noel También Maestría elemental En su plus Que tiene una build Especial de maestría elemental Y así Y así Y así más o menos Yo creo que Ya podrían ustedes Entender Y ver Y ponerse cada uno A buildear a sus personajes No les va a costar tanto Otro día podemos hablar De composiciones de equipos Ya hablamos de roles De personajes Primera clase Roles de personajes Segunda clase Que hemos hecho De Genshin Es Ahora El método Mr.Danny Que este es el método Que tengo yo Para subir mis personajes El orden que yo sigo Nivel Talentos Arma y artefactos Antes de decidir El artefacto Que yo llevo Voy a llevarlo Voy a ver La composición De equipo Reacciones elementales Y composiciones De equipos En una próxima Edición De este Especial Muchas gracias A todas las personas Que vieron este video En Youtube Muchas gracias A los que llegaron Hasta aquí Suscríbase Síganme En todas las redes sociales Twitch Streams Los miércoles De Genshin Viernes De Genshin Sábado De Pokémon Domingo De Genshin Y otras cositas El sábado Hizo un stream Random En la noche Jugando de Witcher Sorteamos cosas Regalamos Jugamos Compartimos En Discord He sido Mr.Danny Y lo voy a seguir Siendo siempre Muchas gracias Por haber visto este video Y nos vemos En la próxima Ya Me estaba despidiendo Por la gente del video Solamente No para ustedes Ya Voy a leer Voy a subir las diapos Sí Voy a subir la diapo Completa Voy a subir todo el video Por si acaso No me voy No me voy Estoy acá No me echen Bueno Espero que les haya servido Todo lo que acá